¡Buenas! ¡Buenas! ¡Let's Playanos! ¡Habla Lizard! Y este es el Let's Play de Legancy of Game Soul River. Bueno, en la parte anterior habíamos quedado donde habíamos hecho más puzzles todavía. Así es, lo recordarán bien. En donde estamos activándose unas tuberías para poder llegar a Sefon. El video lo tuve a cortar porque ya estaba muy largo y me están quedando muy largos los videos y creo que no es la idea. Bueno, si me dicen Lizard, demórate 25 minutos en el problema. Espero que lo postee, me gustaría bastante. Porque de verdad que me serviría. Ya, aquí voy a tener que enfrentar de nuevo con mis pesadillas. Así que, vamos a tener cuidado. ¿O no es necesario? Creo que sí es necesario. ¡Mátala! 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 ¡Ja! ¡Hemos activado todos los interruptores! ¡Goodbye, bitch! ¿Qué me hizo? ¡Ahí no! ¡Ahí sí! Bueno, ya saben que detesto a los ingendros de Sefon. Pero, ¿qué más me queda si no enfrentarme a ellos? Y ahora que hemos activado todo y cada uno de los dispositivos de este maldito lugar. Nos veremos las caras con mi pequeño hermano. ¡Wow! 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 ¿Por qué me pasa atento a este... ¡Salto! No me acostumbro a las cámaras Las cámaras locas las arreglan un poco Se está creando una parte parece Ya llegando arriba No pero por qué El Lizard detecta estos saltos Y por desgracia Este no es el sitio con más saltos Puta al agua y a la concha El salto de la muerte Bueno un poco vamos a grabar Listo ya hemos grabado Ya tienen que subirse en esta pequeña cosita y abrir sus alas Y llegarán aquí No sé por qué se me está poniendo un poco lento No es la idea Antes de ir sobre el camino principal Tenemos... Oh exactamente tenemos un portal Para poder llegar a donde mi hermanito en caso de que pierda tengan que salir Vayan al baño Oh yo quería dejar el video anterior acá Pero ya se me ha hecho demasiado largo como para poder dejarlo acá Más que con los problemas de saltos Ya voy a pasar al mundo espectral Para poder Acceder un par de armitas Caritativas Porque se ve lento Ojalá se arregle lo lento No es la idea Que se vea lento Menos en la pelea con el boss ¿Cierto? Ya vamos 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 Hermanito Ya voy Ya Ya También Si hay que los quería preguntar No sé si Dejar el HD o no Yo por mí lo dejaría No sé Déjalo ustedes Y miren Qué grande es esto Es enorme Es totalmente enorme Y ahora veamos Qué pasa El hijo prodigio No puedes volver Rasiel Sefon Tu rostro te delata Es un reflejo exacto De tu alma Y tú Has dejado de ser el bello Rasiel El preciado primogénito Se convirtió en traidor Te has perdido muchos cambios Pequeño Rasiel Mira a tu alrededor Observa como el arma de destrucción humana Se ha convertido en mi hogar Y en mi cuerpo Un capullo de ladrillo y granito Desde el que observar Un mundo de crisálidas Una sombría grieta Y la que te refugias Y de la que solo sales Para devorar a la víctima Atrapada en tu cobarde trampa Pero has cometido el error De dejarme suelto Y serás tú Quien se plebe ante mis deseos Voluntad Distinto Actos reflejos La mente del insecto Lo diferencia a estas cosas De lo abierto hermano Mi apetito ha crecido Al ritmo de mi estatura Ven a mi encuentro Manjarme Ya Y tenemos la pelea con Sefon Pequeño Sefon Sefon No se le ocurre ir a pegarle Como les dije Ningún hermano Rasiel Funciona con golpes Es todo estrategia ¿Qué hay que hacer? Sefon va a atacar con sus Hermosas patas En donde Hay En una de los golpes Va a engancharlas Y tenemos que romperselas Debería Debería Dejarlas Golpearme Pégame Ahí está Ahí le rompen Por cada pata que le rompen Sefon Sacará Un huevo Tómenlo Y corran Que no le rompa el huevo Y el huevo se va a explotar Así que tienen que hacerlo Bastante rápido Y se lo tiran Esa es la técnica Que tienen que usar Con Sefon Y vieron que quita mucho Que se tiene que dar mucho cuidado Le rompes la pata Tomas el huevo Arrancas Wow Juntos se creó una parte Quema Quema el huevo Aloreciendo la luz Fuck you Sefon Oh Eso es básicamente Sefon Ahora veamos Así que La puedo hacer Bien Ahí 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 Sácalo 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 Al consumir el alma apóstata de Sefon Has adquirido una nueva igualdad Al igual que sus engendros vampíricos Puedes escalar muros antes Sin franquear Pero solo en el mundo físico En el mundo espiritual Estos edificios insustanciales No te sostendrán Y aquí Dehortamos a Zephon Aunque sea un poco corto Yo creo que voy a dejar el video hasta acá ¿Ves? Ya no eres tan grande, ¿cierto? Ni tan fuerte Ahora tenemos la habilidad de escalar Lo cual... Los cataclismos de Nosgoz Han revelado un antiguo crimen En las montañas tras los pilares Ahora con el alma de Zephon Puedes llegar a sitios A los que antes no podías acceder Exactamente como dice el dios Ahora tenemos Una gran variedad de lugares Donde podemos llegar Así que... Bueno, yo voy a dejar el video aquí En el siguiente video vamos a ver La nueva habilidad adquirida Y espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente parte Donde revelaremos un gran... Gran secreto del pasado Habla Lizard Y este fue el let's play De Legance of Kings of River Con la habilidad de Zephon Cuídense, nos vemos Chau, chau